Hernández Meats Solo quiero tenerte aquí No puedo deshacerme de ti Pasaron varios meses, he sido vivo Pero no soy el mismo No soy el mismo Yo voy por allá y ella va pa' acá Le gusta estar en el soporte mar Le gusta jugar, ella se por la mar Con shots de tequila, eso regular Yo quiero lo mismo y no quiero hablar Por ese totito yo voy a esperar Te doy todo el mundo, yo puedo intentar Pa' darte todo el día te quiero chingar Solo quiero tenerte aquí No sale de mi mente Que me encanta cuando te mueves Así que me pone caliente Yo no espero que tu hombre muere Baby, pero es que lo merece No te trata bien ni te parece Tienes moto, yo te pongo en cuatro Lo hacemos a rato, te mando pa' lado Me quedo callado, mi nombre sagrado Como San Armado, como San Armado Y tranquilo, pero yo no soy dejado You wanna see the world and I can show you out Solo quiero tenerte aquí Que conmigo, que conmigo te viene Yo voy por allá Yo voy por allá, ella va pa' acá Le gusta estar en el show por el mar Le gusta jugar, ella se por la mar Con shots de tequila, eso regular Yo quiero lo mismo y no quiero hablar Por ese totito yo voy a esperar Te doy todo el mundo, yo puedo intentar Pa' darte todo el día te quiero chingar No te olvides No te olvides